El bar nos muestra claramente desde donde baja el oriental Totalmente en posición adelantada de acá a la china te diría Pero que siga el juego porque esos brazos abiertos de manera natural Simbolizan el golazo del fan chino de Messi Parece a mi o todo está al revés Mirá la perleta que te tengo El fan chino de Messi tiene el apellido de Messi en su camiseta en español Y mirá Leo, tiene su apellido escrito en chino Ahora, la pregunta que me hago es la siguiente ¿Quién realmente tenía la camiseta original? Me fascina que te hayas quedado hasta el final del video Ahora, solo te pido un guineo Suscríbete Activa la campanita